Para Nancy, que va a cumplir 18 años y yo le voy a hacer el show para adultos. ¿Verdad Nancy? Prepárate, allá a la papelería. Echale ganas de ponerle. Ponle al Jalisco, Nancy. Que aquí está tu carnal, Daniel. Se llama Daniel, ¿eh? Vamos con Javier Solís, recordando a Gabriel Siria de Barrio, más conocido como Juan Gabriel. Esto que se llama en homenaje a él, recordándolo a él. Cuatro Sirios. ¡Allá estoy! Cuatro Sirios encendidos, hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra atendido, el cadáver de mi amor. Ay, de verorio tan frío, de soledad y dolor. Solo están los cuatro Sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagará, y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo. Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios. Dios no se nota impulsar, y tú mataste a mi amor. A través de la montana voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto una cumpa y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sidios, también de luto vestidos, igual que mi corazón Como sombra vagará y será tu mansión Que nadie pueda quererte, igual que te quise yo Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No te matan puramente y tú mataste a mi amor ¡Dale!